Hola, soy Pamela, soy peruana y soy la chica caliente de esta semana. Yo nací en el bello país de Perú, donde también fui criada, viví ahí 10 años de mi vida, y la verdad que lo que más extraño es la gente de Perú, porque somos muy cariñosas, muy amables y por supuesto que la comida. Yo también soy una porrista de los Miami Dolphins, yo he bailado toda mi vida, o sea que la experiencia que he tenido como porrista para el equipo de los Dolphins ha sido inolvidable. Es un honor representar a la mujer latina en un deporte tan americano y tan popular en este país. Yo pertenezco al signo de Leo, soy independiente y soy una líder por naturaleza. Mis metas incluyen haber terminado mis estudios universitarios, acabo de recibir mi título de periodismo y comunicación, y ahora planeo estudiar leyes y ser una profesional en el medio de la industria de televisión. No me considero celosa, porque soy una mujer muy segura de lo que puedo hacer, de lo que soy capaz. Quédense ahí, que esta chica saliente ya regresa, para que me conozcan un poquito más.